Estoy muy triste por la diferencia de región que hay entre todas las regiones de Free Fire. Esos men allá no venden atributos, el juego siempre ha sido competitivo a 200 de vida. Allá no hay ningún, ni un influencer baneado por hacks y desbaneado. ¿Y qué es lo que hicieron en Latinoamérica? Un producto de venta, ¿por qué hay tanta diferencia? Los eventos llegan en otras regiones y en la TAN llegan al año después. Hay cientos de eventos nuevos, cada día regalan personajes, regalan diamantes, regalan cupones, dinámicas, cosas épicas en Brasil. Y en la TAN pura chatarra, pura basura, pura sobre. Free Fire es un gran juego. Lo que pasa es que los mediocres que están en la cima son los que le dan un mal nombre al juego. Primero en principal, amigos, quiero dejar claro una cosa que estoy muy triste por la diferencia de región que hay entre todas las regiones de Free Fire. Dejo claro que yo amo Free Fire, pero no estoy de acuerdo con la de la TAN. Y le voy a decir por qué, no por llorar, ni mucho menos, ni nada. Mira lo que pasa en Brasil y lo que pasa en la TAN. Mira, fíjate en esto. Mira Dantes. Dantes de Brasil. Vale, Dantes Brasil. Mira los títulos y las participaciones en las competiciones que existen en Brasil. Y mira la de la TAN. Mira. Los de la TAN. Todos. El 95% porque dos jugadores de la TAN era el que tenía más o menos título y eso porque juega en Brasil, no porque juega en la TAN. Mira y mira al de la TAN. Para no poner nada, para que no se quedara en vacío, crack. Porque él me dijo, bro, es que yo no tengo nada que poner. Jugador profesional de PVP. Pero esto no es solamente con Master King. Pasó con el 95% de los jugadores profesionales de la TAN. Al del 320, mi líder tiene dos Ducati. Cosas así. Teníamos que irnos al humor para no llorar. ¿Entienden, amigos? Entonces, ¿qué pasa? Que Free Fire, la TAN, lo único que tienen son influencers. ¿Comprados en qué sentido? Le dan un contrato, no puedes hablar mal de la empresa, no puedes hablar mal de nosotros. Todo está perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Que esto, esto es un desastre. Y esto no debería de ser así. Debería de ser las cosas por lo que es. ¿Entienden, amigos? Deberían de ser algo súper, mega, hiper, recontra, distinto, ¿sabes? A lo que yo digo. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Que tiene que haber igualdad de regiones. Amigos, ¿saben cuánto ha llegado a ganar un jugador competitivo de la TAN? A veces ni les pagan. Y a veces les pagan 150 dólares al mes. Un jugador que le exige mínimo 8 horas de juego diarios, crack. Diarios. Diarios. Estoy hablando diariamente, crack. Diarios. Diarios. Ehh. Entonces. ¿Qué es lo que estoy tratando yo de decir con esto? Digo lo siguiente. De que debería haber igualdad de regiones. También Brasil es una región privilegiada. Y en qué sentido lo digo. Esos men allá no venden atributos. El juego siempre ha sido competitivo a 200 de vida. Siempre ha estado full de torneos, eventos, participaciones, adoración hacia los creadores e influencers. Allá no hay ningún, ningún influencer baneado por hacks y desbaneado. No hay ningún influencer. Nada, crack. Todo está bien hecho. Todo. En la TAM un desastre. ¿Me entienden, amigos? Entonces, ¿qué pasa? Que eso está mal. No debería de ser así. Debería de ser igual que Brasil. Porque el juego es el mismo, crack. Y Brasil no es mejor que Latinoamérica. No es verdad. Todos son países brutales y todos tienen cosas brutales. Pero en la TAM pareciera como que se vende en Latinoamérica pobre. ¿Por qué? Porque el Free Fire. No. El Free Fire es un gran juego. Lo que pasa es que los mediocres que están en la cima son los que le dan un mal nombre al juego. ¿Y qué es lo que hicieron en Latinoamérica? Un producto de venta. ¿Qué hicieron? La TAM es una región que nos da dinero. Ahí vendemos atributos, vendemos todo, por recargas. Todo. Todo lo venden. Todo. Todo, todo, todo se vende. ¿Oyeron? Todo, todo, todo se vende. Entonces. Eso está muy mal. Eso está relativamente. Eso está súper mal. Porque. Es que. Imagínense. La TAM juega a 500 de vida y con atributos. Y todos los torneos. Sea en Asia o sea en Brasil. Es a 200 sin atributos. ¿Me pueden explicar, amigos? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué hay tanta diferencia? ¿Me pueden explicar por qué pasa eso? Mi crítica es por qué Latinoamérica está tan mal? ¿Por qué está tan diferente? ¿Por qué hay tanta diferencia? Los eventos llegan en otras regiones y en la TAM llegan al año después. Hay cientos de eventos nuevos. Cada día regalan personajes, regalan diamantes, regalan cupones, dinámicas, cosas épicas en Brasil. Y en la TAM pura chatarra, pura basura, pura sobra. Es como que automáticamente el moderador de la TAM Free Fire. Es como que detestar a la propia región que representa, ¿sabes? Los influencers de Brasil todos los días regalan códigos de angelicales, los tienen súper consentidos, le dan las salas que quieran. En la TAM, si no le haces lo que le tengas que hacer o si no te humillas o si no te vendes y le das todo tu canal y toda tu comunidad a la empresa, a la Garena Free Fire Latam, ellos entonces a ti no te echan un cable. Yo no necesito la sala, no necesito nada de ellos. Incluso tengo un montón de salas, tengo como 3.000 salas en total. No me interesan la sala, no me interesan los diamantes. Tengo mucho dinero, no recargo ya hace mucho tiempo y no voy a recargar más porque este juego para mí está decayendo por la moderación y ya está. Otra cosa, los influencers de Latinoamérica son muy patéticos en muchos sentidos. Dicen cosas y barbaridades que no tienen nada que ver y ustedes se ponen a ver. En Brasil, ellos se juegan a un PVP, pierden, está bien amigo, perdiste, ganaste, lo hiciste mejor que yo, voy a practicar. Mentalidad de Brasil. Mentalidad de Latam, insultar, denigrar, amenazar, horrible, horrible. Creyéndose que son dioses o que son seres supremos del Olimpo, cosas apatéticas, absurdas que no tienen nada que ver. Otra cosa, banean a un influencer en Latinoamérica, el moderador viene. Ah, él es súper vendido. Yo lo desbaneo automáticamente y no pasa nada. Eso está mal, ¿no entiendes? ¿Saben por qué no están desbaneando a los influencers? Porque ya yo los tengo quemados. Hay muchos influencers que han sido baneados en directo. No lo estoy inventando yo, están baneados, no estoy haciendo referencia a nadie. No estoy comentando para crear odio o nada. Estoy hablando de una realidad que está pasando. Estoy hablando encima de las pruebas, no me invento nada. Muchos influencers baneados lo desbanean porque le dicen, no, Free Fire me desbanea porque mi baneo fue injusto. Vale, supongamos que tu baneo fue injusto. ¿Y por qué desbanean? ¿Y por qué banean tanto a niños y a personas que han recargado 50, 100, 200, 300, 500 dólares y le banean la cuenta? Y eso te estoy hablando mínimo. Le banean la cuenta y dicen, no, usaste el programa. Y a lo mejor la persona, como muchas personas vienen a mi chat, nunca han usado un programa y están baneados. Para ellos no hay justicia, ¿no? Cada vez que el soporte de Free Fire Latam le pone en comunicación de que la cuenta nunca usó nada, que por favor lo desbaneen, simplemente los ignoran y se lo mandan a los influencers como si los influencers pudieran hacer algo. Los influencers no son más que máquinas para producir dinero. Pero los influencers no sirven para nada más. Sirven nada más para vender el producto que ellos diariamente sacan en su propio videojuego. Si sacan unas famas, le regalan la fama a todos los influencers para que los influencers lo tengan y le creen el consumo a los niños para que los niños digan, si mi influencer tiene una fama, yo también me quiero comprar una fama. Pero vale la pena comprarte la fama. No, porque el atributo no sirve en el competitivo. Si quieres ser un jugador, xday, pay to win, óprate la fama. Pero le vas a meter 150 dólares a ese juego cuando no te va a servir de nada porque va a venir un man con un resedit o con un hack de 10 dólares y te va a poner a respetar con una USP. No tiene sentido, bro. ¿Me estás entendiendo? No tiene sentido porque si hay hack y hay programas, va a venir un man con una USP sin atributos y te va a poner a respetar. Así tú te gastes 500 dólares. ¿Me entienden? Entonces, ¿para qué vendes algo que realmente no sirve? Aparte, te dan el tema para que tú puedas crear contenido. Aparte, tú tienes que comprar el emote para hacer un TikTok para poder tener seguidores, pero tú tienes que comprarle el emote al juego. ¿Por qué? Si eso es un emote, crack. ¿Me entienden, amigos? Yo sé que yo no empecé a jugar desde el principio de Free Fire, pero yo empecé a jugar desde la temporada 7, 8 y desde ese momento el juego era una basura gráficamente. Y ahora no es que sea la hostia, pero es un buen juego y a mí me gusta el Free Fire. A mí me encanta y estoy muy agradecido por el Free Fire. Me ha cambiado mucho la vida. Al Free Fire, no a la moderación. Y el Free Fire se ha vuelto en algo que no escuchan a la comunidad de Latinoamérica. Simplemente es lo que hay y ya está. Los de Brasil exigen los eventos que van a salir y sacan los eventos que exigen los de Brasil. En Latam, ninguno sirve, crack. Y son eventos ya revendidos y antiguos de otras regiones. Ni siquiera es a tiempo real. Si unos angelicales azules, ejemplo, unos angelicales verdes salen en Europa, en Latam llega al año que viene. En Europa lo regalan y en Latam te lo venden por 5.000 diamantes. Luego se lo mandan a los influencers XT que no saben ni valorar a sus propias comunidades porque no saben ni siquiera lo que tienen, porque lo único que les interesa es que el moderador que le diga, lo hiciste bien, ya luego hablo contigo y ya se sienten felices y le dan la prioridad a un moderador y no a su comunidad, están equivocados. Si yo voy a mostrar esto, tiene que tener un sentido, porque esto es una caca. 5.000. 5.000. 5.000.